Dos y tres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Factorio, pero de la ira. ¿Por qué? ¡De la ruta del mundo! ¡Flajeador! ¡Factorio! ¿Pero qué ha dicho? ¿Flajeador o pajeador? Ha dicho flagelador. Yo lo he escuchado, flagelador. ¿Qué contáis? Eh, chicos, hoy vamos a hacer el título de la ira alrededor de la base, ¿vale? ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué tal quién? No sé, ¿qué tal estás? Bueno, bien, gracias. A ver, necesitamos más la plaga plaga de esto. ¿Qué te metes una copa? ¡Qué guapo! Pues eso, ¿qué vamos a hacer, Escocés? Que ha dicho que vamos a hacer algo hoy. Hoy vamos a amurallar nuestra base entera y automatizar la producción de munición para nuestras torretas defensivas. Porque si vamos a empezar a hacer acero necesitamos una defensa buena. ¿Por qué? Porque al hacer la producción automática de acero se vamos a contaminar un huevo y van a empezar los ataques de los bichos malos muy feos. Así es que mejor estar defendidos antes de que lleguen. ¿Cómo lo ven el tío, eh? ¿Cómo lo cuenta? Y tal y tal. Yo se lo compro, tío. O sea, tal como lo ha dicho, yo se lo compro, joder. Compralo. Todo es mentira, pero joder. ¡Cómpralo que te lo dejo muy barato! Te lo cambio por unos sus. No está metiendo munición, eh... Ah, no, que sí está metiendo aquí... No, no, no. Estos hornos no tienen carbón, macho. Sí, está llegando, está llegando. Esto es un sistema así, un poco furerillo para lo que es. ¿Dónde estás? ¿Quién, yo? Cogiendo cosas. ¿Quién estás metiendo carbón aquí? ¿Tú, joder? ¿Carbón dónde? ¿Aquí en los hornos que está haciendo Rapela? Claro, yo todavía no he metido carbón por ningún lado. Ah, es que ha dicho Rapela, está llegando, está llegando, digo. Ahí llega, coño, el carbón, míralo, que ya viene, moray. Estaba que llegaba contigo. Estos son mis cosas. Ah, que lo has metido a mano, el cabrón. Digo, el carbón. Claro, claro. Sí. Por cierto, se está al revés justo. Madre mía, la virgen. Es que está al revés, tío. ¿Qué has roto? ¿Ya lo has roto, Rapela? He puesto los brazos, pero como seguía siendo sábado por la mañana cuando los puse... Ah, vale, vale. Está bien la cosa. La cuarta pared. La cuarta pared. La cuarta pared. La cuarta dimensión. Estupendo. Ahora sí. ¡Oye, la nave del misterio! Dios, si esto está... Porque hay madera... Porque hay madera... No sé, pero bueno, como arden en lo normal. No, si también sirve, sí. Sí, da un poquillo guarda. Yo prometer, prometer, haz a meter, tío. Eso es así. Puedo prometer y prometeo. Pues... Soy más viejo que tompeo. Tenemos un montón de piedras, ya, ¿no? Para ir haciendo la muralla. ¿O qué? Sí, hay que empezar a hacer la muralla y luego las torres. ¿Os parece bien? Sí, y el acero y la munición, ¿no? También. Quítate de la irrapela, por favor. Me aparto. Ahí está. Estaba poniendo un palito. Aparto. ¡Un palo! Vale. Ya tenemos ahí a tope abajo puestas las cosas, ¿eh? O sea, he puesto otras dos generadores de vapor, tío. O sea, ya no os quejéis porque ya no... ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Una torreta aquí? ¿Y qué hace una torreta ahí? Macho, que está cubriendo la producción. Está cubriendo la producción. Habría que definir un perímetro de seguridad, ¿no? Por ejemplo, y empezar a plantear ahí... Pues... Pues todo. Todo, tío. Desde el cobre para arriba... Joder, es que esto es enorme, tío. Lo que pasa es que no tenemos las puertas todavía investigadas, ¿verdad? No. No, pero ahí en la puerta plantas dos torretas y a tomar viento, ¿sabes? Sí. Lo único, por ejemplo, aquí debajo habría que bajarse bastante más. Porque el bosque va a impedir crear ahí una... Oye, voy a empezar a limpiar el bosque. Vale. Oh, escocés. Alrededor de donde vamos a poner. Ahí va, que me cargo nuestras cosas. ¡Rapela! Dime. Vigila al escocés. Oye, hemos investigado ya las granadas, tío. Pero claro. ¿Sí? Se pueden hacer granadas, no es coño. A ver, granadas, no. Todavía no las tengo. ¿Quieres que te las investigue? Dios, que esto es muy libre. Sí, tío. Sí, porque aquí a escopetazos podemos... O sea, granada... A granadazo limpio, tío. Este tío es reventando el bosque, pero así, ¿sabes? Lo mejor es no se llama, pero hace falta petróleo para eso, ¿verdad? Sí, no, no. Pero eso está mucho más lejos. Pero las granadas, tío, son muy efectivas también, ¿sabes? Vale, a ver. Las granadas están... Madre mía. Eh... Aquí. Vale. Aquí tenemos las granadas. Eh... Vale, y nos va a desbloquear el pack de ciencia militar, que también supongo que os mola ese rollo. ¿Qué es lo que hacía el pack de ciencia militar? A ver, cuéntanoslo. No, no, es el gris. El pack de ciencia militar, el gris. Para seguir investigando. Es que yo cuando lo jugué eso no existía, tío. Claro. Es el siguiente nivel. El siguiente color, que es gris. Para ser el tanque y todo esto estará, eh. Tenemos el rojo, tenemos el verde, pues para la serie de investigación, gris. Vale. Y ese va a ser el recopetí. Yo no lo he visto, eh. El modo campaña. Pánico, una cosa. Eh... ¿Qué cojones hace? Porque Rapele y yo aquí nos estamos currando el puto bosque. Estoy investigando. Si me ves quieto es que estoy investigando. Sí, ya, ya, ya. Ya veré tu vídeo, ya. Sí. ¡Ay, cabrón! Tú eres capaz de venir a ver mis vídeos, chaval. ¡Claro! Estás ahí tolándote los huevos, mamón. Se me ve la cara. ¿De quién se dan los dislikes? ¿De quién se dan? Eso digo yo, eso digo yo. Espérate. ¿Esto es un ladrillo esto que hemos hecho? Ya lo tenéis investigado, chavales. ¿Queréis las puertas también? Os hago las puertas también. Yo os hago las puertas también. Puertas. Ah, venga. Pero ya hay granadas. ¿Ya se pueden hacer granadas? Sí, sí, ya pueden hacerlas. Ahora hay que hacer los muros. Que estos solamente son ladrillos. Ah, pica, burla, granadas. Hombre, claro, niño. Iyo, Iyo, Iyo. ¿Pero tú qué te crees que es esto, eh? Yo quiero, yo quiero. Factorio. Factorio, eh. Pero de tranquis. Factorio. Quiero hacer granadas. Nunca lo he hecho. Dios. Rapela. ¿Qué te pasa, Rapela? Muero. ¡No, no, no, hijo de puta! Que eres un cabrón. Me has quitado. Me has llegado tú antes. Voy a fabricar las murallas, ¿vale? Porque no estamos haciendo murallas todavía. Sábado, pero de Rapela. Madre mía. O Rapela, pero de sábado. Esto no me lo hagáis más. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tronco? Esto no, eh. Esto no, por favor. Así no. Un sábado in the morning. Madre mía, tío. Oye, ¿cómo se tiran las granadas? ¿O se equipan o el rollo? ¿Cómo iba eso el tabulador? La verdad es que no me acuerdo de eso, eh. Miento se decir. No, que no. El tabulador no... Pero... Sí, sí, sí. Te las pones abajo en la esquina. O sea, una vez que las tienes... Te las pones abajo, ¿no? En la equipación, en el equipamiento. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! ¡En la misma mano! Vale, vale, vale. ¿Cómo? ¿Qué mano? ¿Pero qué hablas? Las tienes abajo en el cinturón, ¿no? ¿Pero qué cinturón? ¿No? ¿Las tienes abajo en el cinturón? Que no, que tengo metralleta y pistola y... No, no. Me desconcertáis. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! A ver, Rapela, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Cómo revienta esto, no? Quiero probar la granada, Rapela. ¡Ulo, ulo, 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 ulo! Estoy haciendo la muralla. Porque si no, no va a haber muralla. Estamos haciendo solamente piedra en plan a granel. ¡Fua! ¡Qué guapo esto! ¿Se limpia rápido? ¿Que se limpia rápido? ¡Mamelo! ¡Buah! ¡Bárbaro! No, no, no. Pero no lo pentes ahí, cabrón. ¿No lo uses para un solo árbol, cabrón? ¡Sush! Que yo lo uso como quiero, eh. A ver si… Que no lo use solo con un árbol. Ahora soy yo el que vaya a tu capítulo a ver cómo estás usando las granadas, cabrón. Están reventando los generadores, ¿por qué? Oye, no me revienten los generadores, eh. Bueno. ¿Cómo se lanza esto? Estoy aquí con los asuntos serios. Vosotros a la vuestra, eh. Yo estoy reventando cosas con granadas. A ver, Rapela, este capítulo era el capítulo de la ira. Hay que parar. Tiene un buen área eso, eh. Sí, sí. Está guapo, me mola, me mola. Vale. Tiene un área de cojones. Una torreta aquí también, ¿no? Vale, y empezamos a amurallar la base enseguida. Lo que pasa es que ves… Esto es lo que digo de que ahora no va a ser escalable. Se nos va a montar un cacao aquí. Qué flipa. Pero bueno. No va a ser escalable porque… ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa, Rapela? ¿Qué has roto? No, que por ejemplo esta línea porque da un poco igual a la que yo estoy haciendo aquí. Que es un poco tonta y tal, pero… Sí, pero que la piedra tampoco necesitas mucho, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que mola que siempre esté… Que sea siempre escalable, ¿no? Si hace falta que se pueda escalar todo. Pero bueno, pero que nos quede un poco más orgánica la base también. Oye, ¿tú no estabas haciendo lámparas? Sí, sí, sí. A tope. Están investigadas pero están sin hacer, creo. A ver… No, se están investigando las puertas. Vale. No, no, no. Las lámparas sí que están investigadas. Quillo, quillo, quillo. Que me vuelve a faltar carbón para hacer más granadas, tronco. Hostia, barra de hierro. No estamos haciendo nada de barra de hierro. No. ¿Y por qué no haces barra de hierro, tío? Venga, voy a hacer… Voy a hacer unas cuantas lámparitas. Le voy a poner así por la base estratégicamente, eh. Para que podáis ver vuestros pies. Esto lo que pasa es que esto es un desastre. A ver, voy a quitar esto y esto. Esto lo que pasa es que esto es un desastre. Es que… No, pero lo he hecho yo. O sea, no me estoy culpando de nada, eh. Este desastre es mío. Vale. Pues deja de romper cosas, o sea. Sí, sí. Debería. Vale, ya estamos haciendo… Ahora sí, por fin… ¡Ay, qué tonto soy, Dios! Qué sufrimiento ser yo a veces. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío? Yo quiero verlo, yo quiero verlo. No, no, sí. No se va a ver porque lo van a ver en mi capítulo. Tengo… Vale, ya está. Hostia. Te espiaremos a ti también. O sea, en este capítulo estamos viendo que hay que ver los tres capítulos. O sea, obligatoriamente. Tú ves todo lo que sobra aquí, todo lo que sobra ahí es culpa mía. O sea, qué desastre. Y si os tiro una granada ahí, ¿qué pasa? ¡Cabrón! No hagas eso. Oye, si te matan aquí, ¿qué pasa? ¿Resucitas en algún momento? Sí, sí, sí. Y des el equipo, pero ya está. Y des el equipo, pero ya está. Sí. A lo mejor jode si llevas el tanque… Bueno, el tanque, el coche o alguna movida así y tal. Pero vamos… Da un poco igual. Morir no… No es morir. Morir es divertido. Sí. Morir no es morir, ¿no? En Factorio no es morir. No es como Ringworld, ¿no? No mueres y adiós para siempre. Adiós partida. Acompáñame… Bueno, pues ¿empezamos a murallar o qué hacemos? ¿De qué iba esto? Yo estoy allanando el terreno aquí un huevo. O sea, más os vale, tío. Vale. ¿No era verdad que los árboles limpiaban la contaminación y cuanto más rompamos, más se expandía? Muy probablemente. Pero sabes lo que me importa, ¿no? Verdad que sí. ¡Uh! ¡Uh! Cuando venga… Rafael, a tú no se tranquilla, ¿eh? No, no. Cuando vengan los bichos voy a salir corriendo. Cuando vengan los bichos decís… No, no. A leche, al escocés. El escocés. No, que yo no tengo armadura de esa… Por cierto… Ida por él. Venga, entonces empezamos a hacer cosas. Venga, ¿qué cosas quieres hacer, corazón? Somos… Somos gente que hacemos cosas. El muro de piedra, por ejemplo. Lo que pasa es que no sé si por… ¡Uh! El muro. Sí. Es como… Rapela y su muro, macho. Es un nombre en clave. Bueno… ¿Dónde está el muro, tío? De las lamentaciones. Hagamos el muro de piedra. Vale, ya tenemos todos luces, tío. ¡Hagamos el amor en el balcón! Mira… Oye, yo estoy viendo… Los bichos viniendo para acá. Ojos, amigo. ¿Dónde estáis? Ay, ahora lo habéis dejado arriba, tío. ¡Dios! Me estoy poniendo muros y se me escapó un tiroide y lo rompo. ¿Un tiroide? Sí. ¿Dónde están los muros? ¿Dónde estáis poniendo muros? Aquí abajo, del todo. Ah, vale. Voy a coger muros. Pero… Rapela, ¿dónde los estás poniendo? ¿Dónde estás? ¿En el norte o en el sur? En el sur. Aquí, que se está tranquilico. Voy. Que se esté tranquilico. No tengo piedras. Qué simpático eres. No. Piedras se están haciendo los muros automáticamente, Saiko. Ya, ya. Pero que no tengo. Que lo hago yo todo escocés y se ha ido. ¡Yo! ¿Qué va? ¡Yo! Bueno. Voy a coger más placas y más cosas para seguir haciendo más. ¿Más qué? Más torretas, más torretas. No. ¿Pero no íbamos a poner muros? Sí, pero voy a hacer torretas. O sea, que se vayan haciendo como lo voy a hacer a mano. Artesanales. Torretas artesanales. Factorio, pero de muros. Sí. Se escucha la escocésica ir a por real espacio. Está haciendo granadas. Esas son granadas que están cayendo. No, no. Esas eran metralletas. O sea… La escopeta. Oye, vamos a tardar la vida entera en amurallar esto. No es por nada, eh, chavales. Sí, pero bueno. Porque hay que dejar que se produzcan más, tío. Es que sois unos ansias que habéis cogido. Sí, a tope. Habéis cogido el tío… Lo he cogido yo todo, eh. O sea, que no vayas a coger yo todo. Tengo 45 muros. O sea, es una mierda. Pues 50 y pico he puesto yo y no da para nada, tío. Es que… Joder, Rapela. Vaya mierda de producción de pie. Jajaja. Esto era para que hiciésemos otras cosas mientras… Y esto sí va a hacer… Claro, es que eso es lo que yo te iba a decir. Yo creo que esto es para hacer otras cosas mientras, pero bueno… Vale. ¿Cómo se hacen las torretas de defensa? Tengo yo para hacer aquí 16, ¿vale? Ver haciéndolas. 16… No son suficientes, eh. Yo puedo hacer 4, pero paso. Paso. Voy a hacer 1. No hay suficientes materiales. Necesito placa, placa. Eh, no estamos investigando nada. ¿Qué está pasando? Voy a investigar yo las granadas más fuertes. Vale. Mejora el daño. Wow. Wow. Ah, no, no. No hace falta pack de 16 militar, olvídate. Lo que pasa es que luego habrá que poner electricidad para las torretas, claro. Claro. ¿Cuánto espacio tenemos? Wow, chaval. Eh… Oye, escocés. Dígame. Entra en el menú de crafteo y mira lo que necesita el pack de 16 militar. ¿Tú lo sabías? Eh… Munición penetrante, que la tenemos que hacer, granadas y torretas simples. Perfecto, ¿no? Es súper bien esto, eh. Sí, habrá que automatizar las torretas, sí. Esto antes no era así cuando yo lo jugaba, eh. Esto me parece súper complejo, tío, hacer esta mierda. Jajaja. Porque la munición penetrante hace falta un huevo de cosas. Sí, pero hay que automatizar esa munición penetrante para poder defendernos, ¿no? Que por cierto, que por cierto, me han dicho que la diferencia entre el 0-15 y el 0-16 es como la noche del día, eh. Cambia un huevo de cosas. Si no, no. Esto… Yo esto… ¿A cuál estamos jugando? A la 0-16. Esta es la 15. Sí, la 15. Ajá. La otra es que están en… Cuando salga la 16, que ya está disponible para descargar… Sí, en beta. Claro, en beta. En factorio, en esto, en Steam… Significa… Porque ahorita dicen que es la hostia. Dicen que es la hostia. Hostia. Que no sé si es compatible con esta partida, la verdad. Hostia, no lo sé. Yo tampoco. Depende. Yo supongo que no, por lógica, pero yo qué sé. Claro, puede ser compatible, pero que luego la mitad de las cosas no funcionan, ¿no? Que ya… Tío, las barras de hierro ya deberíamos estar haciéndolas, eh. Y voy a poner a hacer un poco de munición, en plan, en un hueco, ¿vale? Para ir cargando las torretas. ¿Dónde…? Ay, que ahí va. Si esta me está haciendo las primeras torretas. Aunque habrá que hacer la penetración… Cuando vamos a hacer barras de acero, hay que hacer la munición penetrante para las torretas. Mmm… Seguimos… Pero barras de acero… Pero no nos íbamos a defender primero, tío. Eh… Claro, pero para las torretas hay que fabricar las balas. Sin balas, las torretas no son… Y hay que… ¿Necesitamos acero entonces? Sí. ¿Habéis tirado aquí una granada o algo o está esto dañado? No, no, no. No, eso fue… La piedra esa, sí. Fue en el capítulo anterior. Eso está dañado, eh. Fue en el capítulo anterior, el sábado por la mañana. Eso no lo he hecho yo, eh. Sí, sí, fue en el anterior, te lo aseguro. Es que lo he hecho yo, de hecho. Ah, o sea, confiesa que lo has hecho tú, cabrón. Eh… No sé, hace mucho tiempo ya. ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Tío, que me has reventado! Ven aquí. ¡Ay! Me he tirado una granada. ¡No, no, no! ¿Qué haces? Dios, estoy todo loco, tío. Estoy todo loco, estoy todo loco. Te reviento, te reviento. Rapela, ven aquí. No, no. Mientras vosotros jugáis a vuestro juego… ¡No, no, no, no! Pero tío, ¿que me matas? No, ya está, ya está. Recupérate. Si me disparaste, tío, granadas, eso… El acero se hacía… Me muero aquí en medio, me muero aquí en medio… ¿Dónde está Rapela, tío? No, no, estoy trabajando. Silencio, trabajando. Rapela, mira. No, pero ahí no te pongas, que ahí no te pongas. No, no, no. Rapela. Tírame, tírame una. No, no, no. Ni se te ocurra, eh. Ni se te ocurra. Que jodemos la partida. No me jodas. Mira, mira. Vale, mira. Seguimos, seguimos. ¡Uy! ¡No! Ya está, ya está. Hay que portarse bien. Está haciendo un redo, eh, el cabrón. Sí, eh. Un redo show. Está matando el redo show. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver. Yo tengo una torreta hecha. ¿Dónde la queréis, corazones míos? Yo he puesto… Abajo… Abajo está cubierto, ¿vale? Por abajo habrá… O sea, arriba habrá que poner algo también, ¿no? Por lo menos los paquetes de ciencia estos, tío. A distancia de cobertura. Voy a empezar a fabricar un poco de acero, pero me gustaría partir del bus principal. Pero… Ahora está esto ya… Esto le falta munición. Liado como… Como… ¿Sabes? Lo que pasa… Creo que faltan luces, eh. Mira, veis… Oye, pero esto no necesita energía, ¿no? Las torretas. Eh… Sí, sí, sí. No, las amarillas, ¿no? ¿Qué amarillas? Las torretas que disparan munición amarilla. Ah, es verdad, no, no. Esas son las láser. Pues yo le he puesto electricidad allí abajo, ¿sabes? No hacía falta, tío. Bueno, así le podemos poner una lín técnica. ¿Le has puesto electricidad a las torretas? Rapela, te estás ganando una granadita bonita. A ver… Vámosle que sobre, Saiko. Antes de que falta. No te falta. No te falta. Eh… Esto lo malo es que tenemos aquí… Lo que… Lo que dijimos. Voy a deshacer un momento aquí una cosa. ¿Vale? Bueno, ya empezamos. ¡Ya empezamos! Oye, pero… Escocés, que no le has puesto munición, ¿no? ¿O ha sido rapela? Sí, sí, le he puesto 114. ¿A la de arriba? Sí, colega. Tiene 114 magazines de metralletas, no me jodas. ¿De las normales o de las que es penetrante? La penetrante no tenemos todavía penetrante. No podemos producirla, ¿no? No. Ah, es rapela el que ha puesto torretas aquí abajo, al lado del muro, y no le ha puesto munición el cachondo. Ah, muy bien. Claro, claro. Por eso, cuando termine de ponerla ha dicho… ¡Uy! Pues… Habrá que ir por munición. Bien, rapela, bien. Habrá que ir, ¿no? Habrá que ir, rapela. Habrá que, ¿no? Hay que confesar que sigue siendo suado por la mañana. Tío, deja de romper la cuarta pared. La cuarta pared ya no existe, Saico. ¿Eh? ¿Eso qué es? Logro desbloqueado. Desencadena un ataque alienígena por contaminación. Hostia. ¿Dónde están? No, me estaba haciendo… Por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha, escocés. ¿Qué dices? A ver, a ver, ¿por dónde? Por la derecha, ven por la derecha, pon el mapa. ¿Pero por abajo? Sí, sí, sí. No, no, por el medio, por el medio, por el medio… ¡Eh, mira los que están ahí, que están ahí! ¡Corre, corre, disparad! Pero con la escopeta no, que rompéis todo. ¿Ah, sí? Ah, vale, vale. ¿Hemos desencadenado uno por contaminación? ¡No jodas! Pues eso es que estamos bastante cerca. Habrá que ir a limpiarla esa colonia. Sí. Esa colonia de la derecha, ¿qué hay ahí? Pon el mapa, la M. A ver. Esa va a ser, sí. Sí, seguramente. Aunque no lo llega. Hay que reventarla. Pero ahí no llega la contaminación, tío, pero… Yo creo que da igual, ¿eh? ¡Ah, míralo, míralo, míralo! Es el puntito chiquirín rojo ese, sí. Es una porquería. Sí, sí, sí. ¿Lo reventamos o qué? No, vamos a poner una torreta. Sí, poner torreta y ya está, ¿no? Ponerle munición a las que yo he puesto… Hacedme el favor. Sí, hijo, sí. No, le estoy poniendo yo munición, le estoy poniendo yo munición. A las de abajo le estoy poniendo yo munición. Vale. Estupendo. Estoy yo poco a poco aquí luchando. Rehaciendo el desastre. Sí, 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 sí. Rapelito. ¿Cómo se cancela…? Bueno, nada, si esto va rápido. ¿Cómo se cancela…? No, es que estoy produciendo magazines de estos amarillos de munición y tengo las torretas después y me gustaría poner primero las torretas, pero… Hoy, el magazine de… Vamos. Chavales. Yo por mí vamos a por los malos, pero a por esa base y a por la siguiente, ¿eh? A por los malos. Que tengo granadas, tío. Vamos. Dice Rapela que cuanto más ataques, más fuertes son. Pero esa colonia, no las demás. ¿Ah, sí? Claro. Pero no se ponen… Así era cuando lo jugaba yo y hace casi dos años que no lo jugaba. ¿No se indignan más los otros? Son los indignados. Yo creo que se hace más fuerte la colonia que atacas, ¿eh? Son los indignados. Acampan aquí en mitad de la base y ya no podemos construir, tío. Claro. Vamos. El 15M del factorio. Por todo el mundo conocido. Sí, sí. Joder. Vale, vale. Yo ya estoy, ¿eh? Mi gozo en un pozo. ¿Pero vamos a ir a atacar o no? Sí, sí, sí. Yo estoy preparado. Espera, voy a poner primero. Fabricarles la cero. ¿Qué, qué? Un segundo, que dejo la cero haciéndose. Ahí sí, porque yo necesito una de esas pesadas, tío. Sí. Una armadura pesada, es verdad, tío. Hostia, pero si vale 50, ¿pero qué dices, tío? Estamos todos fucked. Estamos todos fucked. Nada, nada. Vamos a pelo, vamos a pelo. Venga, vamos a pelo. Rapelo 13. Vamos a rapelo. Rapelo 13. Es un peliculón, ¿eh? Sí, sí. Venga, que yo llevo granadas, tío. Pero me da un dolor. Me da un dolor. Es que te ha dado dolor. Es que te ha dado dolor. Venga, va, que voy al saco, ¿eh? Que estoy muy loco, ¿eh? Venga. Está todo loco, tío. Yo voy ahora. Oye, oye, ahora, cabrón. No, no, pero vente, vente tú, ¿eh? Que están ahí, tío. Que están ahí. Espérame, psycho, que yo voy, que yo soy valiente. Vale. El cabrón del rap, qué cobarde. Dale granadas. Eh, José, tú granadas. Voy, 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 voy. Llevo escopeta, quita todo delante. ¡Oh! Me está dando a mí, cabrón. Hostias. Hostias. Rapela, rapela, rapela. Rapela, rapela. Ahora rapela. Rapela, rapela. No, no, no. No, pero me la desmata. Vale, vale, vale. Ya les he matado, ya les he matado. Vamos a la base. Hostias. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Vente para atrás. Ahí estamos. Hostias. ¿Por dónde habéis cruzado? Por mitad del bosque. Dios, cuesta un huevo. Que hijoputa rapela. Podría estar aquí ayudándonos. ¡Socorro, socorro! Pero mátalos tú, canalla. Estoy yendo. Dios, con la escopeta es impossible. Ahí yo pongo otra velada. Claro, con la petra dieta, chiquillo. Se me han acabado las granadas, tú. Hostias, qué putada. Yo tengo, yo tengo granadas, yo tengo granadas. ¡A saco! ¡A saco! Vale. ¿Y no nos dan orbes de esos morados ya o qué? Eh, solo a veces, ¿no? ¿Has venido? Vamos a por la siguiente. Vamos sin granadas. Yo... La siguiente es mucho más grande, eh. Por eso, que no, que no. Vamos a rearmarnos. Vamos a hacer primero munición perforante y ya está. Los orbes morados eran para hacer... Justo está lleno de cráteres. Los orbes morados eran para... Para hacer otro tipo de ciencia, ¿no? Eh... Y al final, o eso ya no existe, tío. No me acuerdo, la verdad. Sí que es posible. Me suena un montón, José. Pero es que también hace tanto tiempo. No, pero no lo quites eso, Rapela, porque... Creo que así a los bichos les cuesta más llegar. Y ponemos aquí una torreta... Oye, le estáis poniendo las torretas que lleguen la una a la otra, ¿no? Sí, sí. Bueno, las ha puesto todas. Se cubra la una a la otra. Vale, estamos fabricando acero. Tenemos acero. Se está acumulando un pelín en una caja. Que esto dijeron a los suscriptores que sí, que estaba bien. Que no estaba mal. Eh... Ahí está. Rapela y las luces en las torretas. ¿Luces en las torretas? Sí. Yo qué sé. Es que... Esas son para las láser, claro. Vale. Estas ya tienen... Estas que he puesto aquí ya tienen... Amarillos, claro. Pero de momento vamos... Mmm... Saben, ¿no? Vale. Voy a seguir. ¿Qué dices, tío? Que me ha dado el derrame, coño. Sí, sí. Ya te veo ya. El ictus. Madre mía que me ha dado la edad, joder. Ay, señor. Me cago en la puta, tío. La cosa está jodida. Bueno, os acabo de hacer un desfalco de muralla, pero... Eso está bien porque la voy a poner, ¿vale? Vale. Necesito... Voy a hacer más luces, tío. ¿Circuitos electrónicos para hacer luces? Qué cabrón. Necesito aquí parar... Pues me hace rozadura el zapatán. Y hasta que no ande y los dedes y... Rapela tengo. Claro. Si es que te juntas con cualquiera, tío. Pero, tío. Que te recuerdo que tú eras el del consolador de Rapela. O sea, ¿qué cojones? Ahí va. Ahí va lo que le ha dicho. Ahí va lo que le ha dicho. No sé de qué me estás hablando. Nadie sabe de qué he estado hablando. ¡Ah! Vamos a ver. Voy a coger placa-placa. Placa-pum-pum. Placa-pum-pum-pum-pum. Yo no sé qué estáis haciendo mientras yo trabajo aquí. De verdad lo digo, eh. Pues estamos, tío, currando... Yo estoy haciendo luces porque... Yo estoy defendi... Tampoco estamos haciendo varas. Estás haciendo ya... Ah, sí, ya vale. Sí, a cero. A cero hay aquí ya para... Hostia, pero con estos hornos se va a hacer la hoja de lento, ¿no? Eh... Pero contaminan menos que los otros, ¿no? O sea, contaminan... Ya, pero la contaminación ya nos la sopla, ¿no? Bastante, ¿no? ¿A tope? No, tío, que iba aquí en Pish. En Pish. El que estáis haciendo de la contaminación. ¿De qué pasa? Eh... No, pues he puesto... Es que realmente Psycho... Sí, pero que... O sea, he dejado un hueco entre medias para poderla expandir ahora, si queremos. Y, aparte, quería aprovechar que estaba aquí el carbón, más que nada. Ha sido. Vale, vale. De buena gente. Ya estamos haciendo aquí barrita de acero, ¿no? Voy a hacer un spoiler aquí, pequeñito. A ver, spoiler. Sí, llévate, llévate. Estoy haciendo más aquí abajo, de todas formas, eh. Y me voy a hacer mi... Mi armadura pesada. Primero. Vale. Vale. Y luego... A ver, ¿vamos a automatizar los más bienes buenos o no? ¿Los qué? ¿Perdone? Los que si vamos a... A hacer... O sea, perdón. Automatizar la producción de... De la munición perforante esa roja. Sí, deberíamos. Vale. Y para luego llevarlo y que se... Que automáticamente se recarguen las estas, ¿o no? Sí. Un poco locura eso, eh. Pero bueno. Te has explicado bien. Y ya está. Y ya está. No me has entendido nada menos. Y se acabó. Ah, vamos a ver. Bueno, la muralla... Ah, va creciendo la muralla de lujo. Yo tengo un poco de munición perforante. Sí. Satisfacción 2,7. 2,7 megavatios. Producción. Yo no me entero de nada. Porque ahora de repente usamos menos que antes. Ah, porque lo de arriba no está funcionando. Está saturada la línea. Ahí está. Vale. Eh... Saiko ha iniciado investigación de relleno. Ah. Eso, ¿de qué me quieres rellenar el agujero o qué? Literalmente de relleno, o sea... Estaba echando el rato. Es un puto relleno, o sea... Lo demás aquí currándonos una base. Que te cagas, Ronco, y él rellenando el agujero. Es un puto relleno, tío. Es un puto relleno. El que haya visto en mi canal sabrá lo que es. Ya está. No digo nada. Necesito carbón, tío. Voy a hacer más granadas. Vale. Ahora para automatizar la munición pesada, primero hay que automatizar la munición normal. Efectivamente. Afirmativo. Rapela, encárgate tú de eso. Yo sigo con la muralla y... Vale. ¿Eso o qué? Me parece correcto. Porque como Saiko no hace nada, pues... Uf, tenemos desprotegido el lateral arriba derecho, tío. Me cago en vuestra. Ah, bueno, hay una torreta en el centro que no vale para nada. La voy a quitar y la voy a poner en otro lado. Claro, claro. Mira, mira, mira. Si Saiko al final... Si quieres te puedo ir fabricando también Saiko... Un buen like para Saiko. Un buen like. Un buen like para la torreta. Un buen like. Y para el café del Rapela que todavía no se la tomo. No, te lo tengo aquí todavía. Espera un segundo. Por cierto, si quieres puedo ir yo... No, ostras, no puedo. Nada, nada. Nada, nada, nada. Un buen like. Oye, ¿cuánto llevamos? Eh... Veinticinco minuti. Vale. Ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra granadas, yo lo arreglo, tío. Se amontonan las líneas y... y no. Así no. No, luego... Hay rapela. Yo creo que con la línea vamos a tener luego un problema serio, pero bueno. Pero vamos a ver, llévate la automatización de eso, llévatelo para la izquierda que está todo vacío, tío. De momento tener esto amurallado, vamos a petar el hueco que estoy haciendo con la muralla y luego ya ampliaremos fuera de ahí. Llévate la automatización de la munición a la izquierda que está vacío o medio vacío. Sí, lo que voy a hacer va a ser fabricar aquí las balas primero. Bueno, esto realmente es una línea de acero. Correcto. Aquí llegará el acero y ahora como el bus principal está separado, lo podemos poner por aquí. No te estaba viendo y no sé lo que me estás diciendo, pero tu jefe seguro que lo está viendo. No es que yo no estaba, pero que lo que te está viendo a ti. Pero que yo he terminado de escucharme y he dicho no se me ha entendido, ¿sabes? Vaya gilipolle más grande. Sí, o sea... Lo he intentado. A ver. Bueno, no pasa nada. Seguro que tenía sentido. En algún lugar. No. Un buen like. El sentido del rapel. Placa de hierro, venga. Lo que pasa es que esa zona es muy estrecha ya. Dios, como me ponen las granadas. ¿Qué dices? Dios, es que me... ¡Bua! ¡Cómo mola, tío! Eh... Aquí hay que traer un splitter. Viene el escocés ahí pegándole a la barra espacedora a todo petiso. Es que me encanta, tío. Placa. Está jugando a la Street Fighter en realidad y se nota. Vosotros os creéis que estoy haciendo murallas, pero no. Y hay una Dragon Ball. Eh... A ver. ¿Hasta dónde más o menos? ¿Aquí qué hay? Una torreta. ¿Esto qué son? ¿Torretas? Vale. Vale. Bueno. Acero. Habrá que escalar la línea, pero podemos hacer otra más abajo. No sé. Esto no es escalable, ¿eh? Ya veréis. Bueno, ya estamos. Tranquilos, que no pasa nada. Y ya estamos con la cara de vida. Que eso no importa. Pero que no pasa nada, Rapela, que luego la modificamos. Pero... Lo que haga falta, o se llevan partes de la producción a otro lado. Si tú tenés en cuenta que una cinta transportadora te lleva lo que tú quieras donde tú quieras, ¿sabes? Ya. Lo que pasa es que cuando hay que hacer muchos cruces y tal, ya ves como diciendo hasta modificar esto es morir, ¿no? Oye, ¿se pueden hacer puertas de verdad o no? Sí. Ya están investigadas, ¿eh? Estoy haciendo dos, sí, sí. Lo estoy haciendo porque es que al final nos quedamos sin salida. Nos vamos a quedar encerrados. Vale. Lo que pasa es que, por ejemplo, el murete de arriba habrá que moverlo ahora porque hay que fabricar placas pero hay que sacarlas del bus... Bueno, venga, va, sí. Voy a hacer lo que te has dicho, José. Apañate de momento con el hueco que tenemos, ¿cone? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas placas verdes que suben por aquí deberían subir una posición antes para dejar hueco al siguiente túnel. ¿Las qué? Perdona, repítemelo. Estas placas que hay aquí puestas, verdes, con el túnel no puedo saltarlas. Entonces habrá que separarlas una unidad o dos para poder hacer luego otro túnel, ¿no? Si no se va a quedar como... Hazlo, 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 hazlo. No, me voy a traer las balas a la línea del acero que está más arriba. Que te he dicho que lo hagas, hostia. Y ya veremos. No, 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 no. Ahora no. Ahora no quiero. Vamos a matar aliens, que tengo granadas. Hostia, he puesto al revés esto, Dios. Qué desastre. Vale, hay que meterle caña a la producción, veo aquí, de placas. Sí. ¿De placa, placa? No, es que yo he robado un montón de placas hace poco, ¿eh? Estoy actualizando los hornos, ¿vale? Por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Y esto es la hostia. O sea, van al doble de rápido, tío. Hostia, ¿eh? Pero que te has pensado. Ah, que le has puesto los automatismos. Lo que pasa es que eso hace que... Automatismo no me sale. Tú me entiendes. Que he subido de ti en los hornos. Eso es. En vez del horno de piedra, el horno de acero. Consume lo mismo, pero va al doble de rápido. Ah, vale. Que contamina más, eso no le importa a nadie. Lo que pasa es que no necesita carbón porque es eléctrico, ¿verdad? ¿O también marca un carbón? No, no, no. Me necesita carbón. Claro, claro, claro. Marca un carbónito. Vale, vale. Sí, sí. Un horno normal, pero de tronco. Correcto. Vale, entonces en el acero podemos escalar un poco eso, así. ¡Ay, que me equivoco! Y creo que... Pues habría que hacer más de eso, Psycho. Claro, estoy en ello. Vale, perfecto. Lo que pasa es que os está llevando todo el lago. Hostia, ¿qué hago? ¿Bordeo todo el lago o qué? No, bueno, lo voy a poner hasta... Voy a hacer entonces lo de la munición sencilla, ¿vale? Si os parece, amigos. La munición sencilla, ok. Hazmelo sencillo. A ver, a verás. Easy. Todo easy. A ver, voy a ir donde lo estáis haciendo. ¿Dónde estás, Rapela? Házmelo, Rapela. Aquí no vengas. No, no, que no voy a tirar nada. Es para que vea a la gente que le esté viendo el vídeo en mi canal lo que estáis viendo. Y así ya de paso te corrijo y te digo cómo se hace. Mira. Voy a empezar aquí a hacer la munición sencilla. Si hay algo que te ha salido mal no te preocupes que tengo granadas. Vale. Estupendo. Yo lo borro. Tranquilizador. Me gusta. Voy a poner los insertadores. Vale. ¿La quieres la línea, la salida para la izquierda o para la derecha? Es que me gustaría en realidad esto haberlo puesto más abajo y poder seguir construyendo para arriba. Pero alguien ha puesto una muralla. ¿Alguien ha puesto una muralla? Así la prefieres, ¿no? Alguien se le ha caído una muralla por ahí. Pero no queréis defenderos. Me cago en la hostia que todavía saco las granadas. Sí, pero esto es como eso zen, ¿no? Defendernos sin amontonarnos. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pero que luego coges dentro de tu propia muralla, abres un hueco y por ahí pasa el bus, no sé qué y tal. Pero es que antes de... O sea, yo lo que quiero decir que antes de que vayamos a construir fuera de la muralla haces la muralla siguiente donde te vayas para estar siempre defendido, tío. Ya. Oye, ¿no se puede reciclar la cosa, tío? ¿Los hornos antiguos? No. Pero bueno, las podemos guardar a lo mejor para una zona en el futuro. Eso es una puta mierda, ¿verdad? Sí. A ver que sí. El cobre. Vamos a ver. Tenemos munición sencilla ya. Sí. Lo siguiente para hacer la munición roja son tres. Barras de acero y placas de cobre. Y fábricas de las azules. ¡Fua! Fábricas de las azules. A tope. Yo tengo un par de ellas. Yo estoy haciendo... Bueno, lo que pasa es que sigo haciendo granadas. Tengo granadas para irme a conquistar el mundo, chavales. Lo malo es que no nos va a caber aquí, escocés, porque el acero pasa por la parte alta. ¿Cómo que? ¿Por dónde estaba la salida del acero? Perdón, que voy a ver que lo vea aquí arriba. ¿Cómo que no se va a poder? Claro que se puede. ¿Triamos el hormigón o las placas solares? Las placas, las placas. Las placas, las placas. Las placas solares, cuanto antes mejor. ¿Que me voy trayendo si quieres por aquí el acero o qué? Vale. Me parece bien. Vale. Vale, el cobre lo voy a sacar de aquí de este bus directamente. Vale, ya lo tengo aquí el este. ¿Para dónde lo quieres exactamente el acero? En realidad en la parte baja de estas, escocés. En la parte baja. Quizás sería mejor bajar por el lateral derecho. Bueno, es que no, no, porque ahí perdemos la escalabilidad. Sí, sí, claro, pero que de todas maneras, escúchame una cosa, que... ¿Esto qué pasa? Escalabilidad. Escalabilidad. No, pero que escúchame que también viene bien tener acero por aquí porque luego hay mucha... Esa parte de acero, ¿sabes lo que te digo? Que no está tan pensado. No, no, no. ¿Por dónde? Ahora bajaré por aquí. Hasta no pasa nada. O sea, si cualquiera de las cosas que digo es como que yo sé lo que digo y tú no, no. De momento nos entendemos. Sí, sí, en ningún momento piensas que estoy diciendo ahí... Ah, porque vosotros entendéis, ¿no? No. Yo no lo... O sea... Es sábado aún, tío. Es sábado aún. Nos entendemos, pero de tranquilo. A ver, munición. Perforante. Escocés, cuando tú quieras ve despidiendo el canal. Pues... Uh, 33 minutos, sí. Dios. Pues paz, amor, para todos. Espero que os haya molado. Bla, bla, bla. El rollo del pollo Kentucky Fried Chicken y nos vemos en el próximo episodio. ¿De acuerdo, chicos? Va, yo creo que sí, ¿no? Una pelilla. Buenos días. Adiós. Chao, chao. Adiós.